¡Hola! Digamos, automática Y sin ningún tipo de esfuerzo Las conseguirá ellas Y con un sistema de tuberías Conseguiremos que vengan hasta Donde nosotros llegamos Pero para que esto funcione Hay dos formas de hacerlo Que funcione con carbón Que es lo que hacíamos nosotros En la primera temporada, si recordáis O que funcione mediante energía solar Y hay que ser... Estamos ya en una época Que hay que ser un poquito concienzudos Y estar concienciados todos con el medio ambiente Y yo creo que vamos a ser Lo más ecológicos posible Y vamos a utilizar energía solar, ¿verdad? Así que lo primero de todo Para conseguir energía solar Necesitamos paneles solares Que viene a ser esto de aquí Claro, para hacer paneles solares No es una tarea sencilla Fijaos, necesitamos polvo de carbón Cristal, un generador y dos chips Vale, la cosa es Para conseguir polvo de carbón ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a conseguir... Yo he estado fuera de cámara talando ¿Vale? Entonces, vamos a meter en los hornos ¡Ostras! Pedrín, vale Nos vamos, nos vamos Rápidamente Ha habido un choque de meteorito Si recordáis hace unos cuantos capítulos Es que al final Estos son las cosas del directo Para cuando te quieres dar cuenta Pasa algo que Te lo trastoca todo Y además no hay caído muy lejos, yo creo Vale Teóricamente Vámonos para donde marca El choque de meteorito Donde ha caído Que es para allá Vale, estupendo Con cuidado Con cuidado Vale, todo recto Para esa dirección Vamos allá Esto es una de las cosas del directo Que se dice Que es que cuando uno empieza a hacer algo Luego nunca se sabe Cómo va a seguir ¡Oh! Lagazo Nunca se sabe Cómo va a seguir el capítulo Porque aunque yo tenga todo planeado Si de repente pasa algo de esto Pues Eh... Hay que ir La llamada La llamada nos llama Aunque sea de noche y todo lo que quieras Hay que ir hacia donde pone El choque de meteorito Así que vamos a ver Si lo encontramos rápidamente No creo que esté muy lejos Porque Ya habéis visto Que ha sonado Bastante cercano Vale Para allá Pone que es para allá Uy Encima veo que hay mucho Mucha gentuza Mucha gentuza Venga me piro ¡No! ¡Oh! Ha sido este Ha sido aquí Vale, vale, vale Estupendo, estupendo, estupendo Estupendo Vale, pues voy a encargarme De cargarme A estos hijos de puta A ver si no me matan antes Vale Vale Encima son putos Bichos de estos Asquerosos ¡Oh! ¡Muere cabrón! ¡Muere! Vale Voy a quemarles mejor Porque creo Si no recuerdo mal Que tengo Puta mierda De bichos ¡Oh! Vale Tendría que llevar siempre encima La puta mierda De... ¿Cómo se llama? De... Espada de silver No la llevo, ¿no? No, no la llevo Lo voy a llevar encima De la espada de silver Que es la que Es muy útil Contra los hombres lobo Y es que por tu puta culpa Y por ser de noche Estoy perdiendo la oportunidad De conseguir Muérete Hijo de puta Muérete Muérete ¿Qué me atacas ahora? Hijo de puta Me atacan todos a la vez ¡No! ¡Pobre conejito! Cabrones Me habéis hecho matar un conejo Vale Se aparta Ahora mueres tú Mueres tú Mueres tú Vale Vale Uno muerto Y ese se pira por ahí Vale Estupendo A ver Conseguimos Comemos un poco Sí, comemos un poquillo Ahí está Vale Lo recuperamos La salud La salud es lo primero De encima De encima Seguro que no He conseguido Se me habrá pagado ya Todo el meteorito Con esta tontería Vente a tomar por culo Puta mierda de Hombre lobo De encima hay otro ahí Que todavía no se ha transformado A ver si consigo matarle Antes de que se transforme Porque ya otro hombre lobo Ya no lo aguanto Os está haciendo de día Justo Vale, vale, vale A ver Venimos aquí Tenemos que conseguir ¡Oh! Cabrones Tenemos que conseguir materiales Vamos De aquí No sé lo que conseguimos Creo que es la primera vez Que un fresanito De estos cae Así como así Cerca de nosotros Por lo que veo Solo cae Solo salen cristales Cristales de estos De estos Y cuando sale Claro Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien A ver Ahí está Otro por ahí Ese ya está apagado Vale Vamos por aquí A buscar alguno Que todavía no Pero no conseguimos Hierro congelado Es lo que yo Me mosquea Que no hemos conseguido En ningún momento Hierro congelado De ninguna de las maneras Y es lo que no sé Cómo se hace Igual me lo habéis puesto En alguno de los comentarios En el vídeo anterior No, en el anterior Que es el que Dediqué a Al tema de De los meteoritos No lo sé Pero bueno Vale, vale Esto parece ser que Poco a poco va para adelante Se lo apago ya Este no Vale Vamos a coger así Todos los cristales Que podamos Porque En algún momento No serán útiles Seguramente Ahí está Vale A ver Con cuidadito Con cuidadito Este por aquí Y eso que tenemos El pico encantado Con suerte Yo creo que igual Por eso también Hemos conseguido Tantos Tantos cristales Pero solo salen cristales Por lo que veo O sea No hay ningún otro material El que salga De estos meteoritos Vale ¿Cuántos cristales tenemos? Va Unos cuantos Sí, sí Vale Pues yo creo que ya Con todo esto Nos podríamos ir Porque tampoco es plan De De conseguir más Hay un golem De estos Pero yo creo que Al ser de día No está activo O algo así No sé por qué Si no Iba a estar ahí quieto ¿Qué es esto? A ver Si tiramos La carne de rata Spore ¿De dónde cojones Ha salido eso? ¿Y de qué mod es eso? Spore Igual es de Minecraft Normal No lo creo A ver No se puede hacer nada Con ello No Spore Chaval Qué cosa más rara Vale Las putas Mierdas de De bolas de nieve Fuera Vale Pues nos piramos Ahora sí que sí Vamos a seguir ya Con el Con el mod Que estábamos Bueno Vale, vale, vale Algo ha sido algo Teníamos que venir Obligatoriamente Claro Es lo que hay O sea Un meteorito que cae Gracias al detector de meteoritos Lo hemos encontrado Es bastante útil Eso del rastreor de meteoritos Gracias a ello Lo hemos encontrado Y Hemos conseguido Hacerlo Coger todos Los materiales De manera rápida Y eficiente Venga Vámonos rápidamente A donde estábamos Que es donde hay que ir Si os habéis fijado Ya habéis comparado Con respecto al capítulo anterior Eh Apart O sea He puesto nuevos Nuevos cofres Aquí abajo Para poder Tener más espacio Entonces por ejemplo Aquí en este Vamos a meter todo mierda Que habíamos tenido ahora Y ya En algún momento Lo quitaré de aquí Porque no nos servirá Pero de momento Para tenerlo más liberado Posible en espacio Es eso Bueno ¿Por dónde estábamos? Solar panel Esto Solar panel Para conseguir energía solar Pero para esto Claro Necesitamos por un lado Charcoal dust O lo que viene siendo Lo mismo Polvo de Polvo de Carbón Con lo cual Tenemos aquí Diferentes Hornos En los cuales Vamos a ir metiendo Pues todos los Todos los troncos Que he conseguido Fuera de cámara Para así conseguir Esto Carbón vegetal Una vez tenemos Carbón vegetal Se supone Que si lo metemos En la trituradora A ver Pim pam pum Pim pam pum Pim pam pam Pim pam pum Una vez lo metamos En la trituradora Vamos a conseguir Teóricamente Polvo de Carbón Ahí está Charcoal dust Perfecto Perfecto No hay ninguna otra forma ¿No? De conseguir Charcoal dust Smelting Macerador En el macerador Ah Espérate un momento Si cogemos directamente Esto Lo metemos en el macerador Que tendría que ser Uno de estos Macerador Macerador A ver ¿Cuál era el macerador? Igual no tengo ningún macerador 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 A ver Joder Según esto ¿Dónde está? No Solar Vamos a buscar solar Vale Aquí Esto Smelting Macerador Macerador ¿El macerador cuál es? Macerador ¿Es la trituradora? ¿Es lo mismo? Ah pues igual si Es la trituradora Vale 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 Pues si Vamos a meter aquí Ah no Tú no O sea Vale Tú aquí Y tú aquí Metemos ahí esto Y poco a poco va cayendo Eso es Y vamos a ir metiendo más De estos Vale Nada Aquí Aquí tenemos carbón normal También servía con carbón normal Evidentemente Pero bueno Tampoco es plan De utilizar el carbón normal Cuando tenemos Podemos tener carbón vegetal Que es más barato ¿Verdad? En estos momentos Vale Ahí está Ahí está Muy bien Metemos aquí más Carbón vegetal Y ya está Mientras eso va funcionando Que está ahí Viento en popa Toda vela Vamos a conseguir Nuevas cosillas A ver Uno Dos Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Hacemos este crafteo Rápidamente Ponemos eso en plan C Y ponemos aquí Uno y dos Y conseguimos Un martillo para forjar ¿Para qué es esto necesario? Para lo siguiente Fijaos Conseguimos esto Esto y esto Y ponemos Los lingüetes de cobre Que ya teníamos hechos En O sea Al lado del martillo Y conseguimos Placas de cobre Fijaos Ahí está Ahí está Ahí está Se nos acabó ya el martillo Es lo que tiene Pero bueno Tiene bastante uso Fijaos O sea Realmente hemos conseguido Bastantes placas de cobre Podemos guardar El resto de lingüetes aquí ¿Y para qué sirven las placas de cobre? Para hacer Cables De cobre Cable de cobre Fijaos Placa de cobre Y pelacables universal Si no recuerdo mal El pelacables universal Lo tenía por aquí Además tenía dos Con lo cual Placa de cobre De cobre Más pelacables Ahí lo tenemos Y ahora El otro pelacables Ahí lo tenemos Se me acabó ya El pelacables ¿Qué se lo va a hacer? Vamos a guardar Aquí creo Sí Puede ser que sea aquí Guardamos esto Correcto Y ahora esto Y esto lo cogemos ¿Para qué? Porque así ya tenemos más cables Porque si no Andamos un poco Justo de cables de cobre Y yo quería tener Bastantes cables de cobre Así que ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y conseguimos 64 cables de cobre ¿Para qué queremos 64 cables de cobre? Para hacer lo siguiente Yo estaba hablando De que quería un solar panel ¿Verdad? Vale Para el solar panel Necesitamos El polvo de carbón Que ya estamos haciendo Como podéis observar Necesitamos el cristal Y necesitamos a su vez Circuitos electrónicos Entonces Tengo aquí ya preparado En el inventario Un crafteo Vamos a ver Con cables de estaño arriba Con carcasa para estaño Para objetos de estaño Eso es Esto aquí Esto aquí Y con redstone aquí Conseguimos re-batteries O baterías recargables Una re-batterie arriba O una batería recargable Con tres placas de hierro en el medio Y con un horno de hierro abajo Conseguimos un generador Esto va a ser principalmente novedoso O sea, no es novedoso Sino útil Para el solar panel Necesitamos aquí un generador Vale El cristal Lo tenemos encima Si no recuerdo mal Eso es Las re-batteries Yo creo que ya las podríamos guardar En algún sitio Por ejemplo aquí Eso es Cristal El polvo El charcoal dust Y ahora Solo nos haría falta Ya los dos chips ¿Cómo se necesitan los chips? Con cable de cobre Aislado Con placa de hierro en medio Redstone Entonces Cable de cobre aislado Lo llevamos encima Placa de hierro En medio Y redstone Ahí lo tenemos Entonces Cable de cobre Esto aquí Esto aquí Eso es Eso por ahí Eso por ahí Muy bien Esto en medio Y No, esto en medio Y esto así Ya tenemos siete chips Siete chips Que nos harán falta De aquí a Seguramente Para algo nos servirá En algún momento Entonces yo creo que Ahora poniendo chip y chip El generador en medio 1, 2 y 3 Y 1, 2 y 3 Igual esto es al revés Ahí está Solar panel Vale Un solar panel Yo creo que no va a ser suficiente Para que El La quarry Vaya Pues digamos A una velocidad Lo suficientemente ¿Cómo se llama? Lo suficientemente rápida Con lo cual Habría que hacer más Solar panel Entonces claro Esa es la cosa Que hay que hacer Bastantes más Chips Bastantes más generadores Así que voy a hacerlos Fuera de cámara Ahora en un momentito Para que tampoco sea Un coñazo para vosotros Y vuelvo enseguida Ya tenemos Los tres solar panels Podemos ir guardando Ya en sus respectivos lugares Eh El resto De materiales Vale Nos sobran Tres circuitos O sea cuatro circuitos Que los vamos a dejar por aquí Nos sobran también Polvo De De carbón Que lo dejamos por ahí Cristal por aquí Una zada de mierda Lo vamos a tirar No se ni que hace ahí Igual lo hemos conseguido Cuando hemos ido a A donde Ya diré A donde el meteorito Vale Tenemos los tres solar panels Ahora Necesitaríamos cable De fibra De vidrio Que yo creo que es el Que va a dar más Velocidad Como se hacía el cable De fibra De vidrio Uh Hijos de puta Que esto Que esto Esto Me lo han Me lo han Leído A ver Cristal Polvo de energium Como coño se hace Polvo de energium Redstone Ah bueno Y polvo de diamante Que hijos de puta Y el silver dust Diminuta pila de polvo De plata Hostia Centrífuga térmica Y la hostia Que coño es una Centrífuga térmica A ver Centrífuga Nada Esto no me gusta Requiere water Mineral de plata Triturado Centrífuga térmica Pero esto no lo tenemos Red types Red types Uh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha caído otro metrito Voy a buscarlo Ahí lo tenemos Vamos allá Ahí lo tenemos Que no está lejos Bueno sí que está Está bastante lejos O sea La verdad es que se escuchan Como que han caído cerca Pero Pero en realidad No caen tan cerca Fijaos O sea Estoy a 400 metros de casa Hombre Tampoco es que esté A tomar por culo ¿No? Pero Cerca cerca Lo que se dice cerca Tampoco es Vamos que en nuestra casa No hubiera corrido peligro Vale Eh Lo que os estaba diciendo O sea Ahora mismo estaba mirando Como poder hacer El tema de los cables De fibra De vidrio Porque creo que son los que Mejor van a transportar La energía Desde el solar panel Hasta donde viene siendo Ya la quarry Nosotros recordad Que todo esto Lo estamos haciendo Para Eh Hijo de puta Para que Nada Todavía me muero quemado Para que la solar Para que el solar panel O sea No Para que la quarry Tenga Tenga esto Tenga ¡Oh! ¡Oh! La vea y todo Y encima me ataca Ahora la puta Serpiente Uff Vale, 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 vale Pues eh El puto Que hijo de puta Que me ha reventado todo Ha aparecido de la nada Y me ha reventado todo Ya no puedo conseguir Más materiales Asqueroso Asqueroso de mierda Vaya petada Ha pegado Y encima se me ha lagreado Y todo Se me ha ¡Buf! Ya me ha caído mal Ese creeper de mierda En fin Vuelvo para casa Lo que os estaba comentando Era que Todo esto Todo el tema Del solar panel Lo estaba haciendo O sea No Lo que están viendo ahora La fibra De El cable de fibra De vidrio Era para que La energía Fuera Lo más rápido posible Hasta la Hasta la quarry Que Lo que nosotros queremos Es que La quarry Trabaje lo más rápido posible Con lo cual Por eso hemos puesto Para empezar El Tres 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 esto Tres 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 solar panel Lo hemos crafteado Para que tenga más energía Y además El cable que utilicemos Tiene que ser Lo más competitivo posible Con lo cual Me he estado dando cuenta De eso De que realmente No es tan sencillo Porque La El polvo ese De plata O no sé De qué me decía Que tenía que coger No es tan sencillo Conseguir Voy a mirar A ver Cómo cojones Podemos hacerlo Igual es que Ah Igual estoy en el Mod Si ponemos Mod Esto es Igual es que es del Buildcraft Y por eso no aparecía Vamos a mirar Ahora miro un momento En cuanto vaya abajo Lo miro rápidamente A ver Vale Cogemos aquí Saltamos Ya Vale Volvemos a nuestro Espacio particular Lo que estaba mirando Era el tema Del cable Esto Cable de fibra De vidrio Eso es Y silver dust Silver dust Que para conseguir Silver dust O polvo de plata Macerador Lingote de plata O el compresor Diminuta plata O aquí Esto Vale Y plata tengo Cómo se consigue la plata Lingote de estaño Lingote de plomo Mineral de iridio Plata Si yo quiero Conseguir plata Lingote de plata Supongo que será Es que no sé Si será un material Para conseguir Silver nugget Lingote de plata Y grafer Palo Grafer No Pero yo quiero A ver Es que En algún sitio Tiene que haber plata Y plata No he encontrado yo todavía Porque no tengo En ningún sitio Plata O sea Tengo estaño Tengo plomo Pero plata No tengo Esto va a ser más complicado De lo que yo pensaba En un primer momento Cable De fibra De vidrio Vale Polvo de plata O silver dust Que viene a ser lo mismo Con lo cual Estamos jodidos Polvo de plata Sapper Industrial Craft 2 crafting Vale Es del industrial De la industrial craft Mineral de plata Triturado Mineral de plata Triturado Vale Necesitamos conseguir plata Así que yo creo que La forma más fácil De conseguir plata Va a ser Con la quarry Con lo cual En el capítulo La semana que viene Vamos a intentar Poner la quarry Sin necesidad De los cables De fibra de vidrio A ver si funciona Claro Para conseguir Materiales Tubería Tubería Si tubería Esto es Vamos a necesitar Lo siguiente Tubería para minería Tubería es para transporte De madera Tubería para transporte De adoquín Tubería para transporte De piedra Tubería básica Esta vamos a necesitar Por un lado Vale Pero esto ya Yo creo que esto ya Lo haremos En el siguiente Si En el siguiente capítulo Vale En el capítulo Del miércoles Vendremos ya Dispuestos a hacer Las tuberías Necesarias Para poder Empezar ya Con el tema De las quarries Vale Así que Nos despedimos aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Y si os he sido Sus pulgares Hacia arriba Y suscribiros A cada uno de aquellos Que no estéis suscritos Nos vemos mañana En el canal Con un nuevo episodio De El señor de los anillos La batalla Por la tierra media Y pasado mañana Volveremos con uno nuevo De Lego del señor de los anillos Así que No Lego del señor de los anillos No De Lego del señor de los anillos Ya lo terminamos en su momento Volveremos con uno de Lego Jurassic World Eso es Así que Hasta mañana Adiós ¡Suscríbete al canal!